Ella descubrió que las palabras de los 80 y los 90 le dinaban el corazón de emociones exageradas y tiempos que no había vivido, pero le pertenecían muy fuerte. La palabra de los 90 le dinaban el corazón de emociones exageradas y tiempos que no había vivido, pero le pertenecían muy fuerte. Pedro, lascialo. Pedro, un giocattolo, un giocattolo nuevo. Suona. Suona.